Los zapatos de charol, todos los ricos en el club, salvo que Cristo sigue haciendo la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan hoy el lunes por la capital. Todos día y día, todos los martes del sol, se proyecta la vida, mariposa de tu color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de tu color. Y sus ganas de resignación, los mil felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, el levantado, sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos día y día, todos los martes del sol, se proyecta la vida, mariposa de tu color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de tu color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui, no me adivieres. Llevo la voz cantarte, llevo las luminos de creer, llevo un destino a la vez, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a mí, hoy solo te vuelvo a mí, hoy solo te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo. La 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 Mariposa Mariposa, tú vuelas por el Caribe Traerle alegría a Puerto Rico también Mariposa 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 Mariposa